Buenos días, esta manía que tiene la gente de pedir saludos, saludos, saludame, mandame un saludo, en el próximo vídeo dejame un saludo, bueno acá están los saludos del último vídeo de quinto, le mando un saludo a paoluxxg2.t, que dijo justamente el juego está cada vez más bueno, sigue con la rica serie, como si fuera unos gnocchis a la bolognese, saludos para surexgamer104 y catap, tú sabes que pone primer comment, please saludame, te mando un saludo desde acá, desde mi mundo exterior, te quiero. Este mensaje es particular, lo deja de Foxy a HD44, dice saludame, iré a una coma ahí pero, bueno, bueno, dice saludame, coma, pero no saludes a Sin Limite Random, ni al cordobés YouTube, ellos me odian, hubo una charla más abajo que no les voy a dejar de por qué lo odian pero, bueno, mando un saludo, un saludo especial para la persona que está pidiendo saludos hace muchos vídeos ya, y siempre me olvido de él, a Cool Gamer, porque él es cool y es un gamer, un saludo, para vos, dice, buen vídeo, papa like, me pegaste la puta canción de iPokemonGo, saludame en un vídeo, bueno, pero, te estoy saludando, saludos para OmegaSniper99, que deja su pequeño mensaje, dice, saludos, he estado ocupado, pero aquí estoy dando mi apoyo, siempre él deja un mensaje de apoyo, un like y una visita a mis vídeos, es un mensaje muy bueno, pases por su canal, un saludo gigante y un abrazo a mi amigo AugustinJose, que pone, jajajajaja, no entendías nada, se hizo todo el juego, la ciudad por el portal destruido, nube, y tenía que hacer catapultas, eso te ayuda mucho, hago catapultas y se me sale del culo, las catapultas, si no me las hago, y acá el estimado Gedo deja un mensaje, dice, don papá, hermoso juego, carita feliz, y el último mensaje que recibí fue de Carlos Raúl, yo me sé que ha sido de Carlos Saúl, perdón, Carlos Raúl, y este mensaje es con el cual estamos haciendo esta serie en el día de hoy, me pone, ¿cuándo sale el próximo? y yo me quedé pensando, si a esta persona le interesó la serie, le gusta, y me pregunta, ¿cuándo sale el próximo? ¿por qué no darle lo que él quiere? ¿por qué no subir el próximo capítulo? el día lunes, ya tenía grabado un video, de hecho estaba editándolo, pero, es que me puse a ver mi tercer episodio de Kingdom, y dije, puta, tengo ganas de jugar, me desperté con ganas de jugar, las horas 11 y 42 AM, por eso tengo una cara de zombie, y tengo ganas de jugar, así que, después de estos saludos, espero que les haya gustado, capaz, si no les interesa a los saludos, adelante en el puto video, y pasen al game directamente, y somos todos felices, así que nos vemos en un ratito, adiós. Y acá estamos, estimado público, en el cuarto episodio de Kingdom, intentaremos pasar este nivel lo antes posible, y bueno, como les dije, la verdad, estoy muy contento por el apoyo que está dando a esta serie, el juego a mi saben que me encanta, lo voy a repetir millones de veces, el juego me encanta, acá tenemos, van a estar soldaditos, que están llegando las monedas, bueno, y bueno, al ver que a ustedes también les gusta, el primer episodio tuvo bastantes visitas, el segundo también, bueno, el segundo es el directo, que eso no lo cuento ni casi, pero, el tercero también tiene mucho apoyo, y eso lo que me hace es justamente seguir subiendo este juego, que a ustedes les guste, que a mi me guste, es algo que no tiene ningún tipo de, eh, que carajo. Tengo un perrito acá, perdón, eh, pero... Ah, salió un perrito, tengo un perro, jodime que tengo un perro. ¿Me seguís? Tengo un perro. Ah, que tengo un perro. Salí feo, no te voy a dar nada a vos, tengo mi perro. Y acá tengo el barco para armarlo de vuelta, o sea, me acabo de estrellar y tengo para armar el barco otra vez. Tengo un perro, no me importa, tengo un perro. Acá, acá, es acá, es acá, bien, es acá. Ok, perfecto, bien, vamos. Venga, todos los que estaban allá, tengo que venir para acá, si vos salís acá, murienta feo. Fantasma del horto. Toma tu moneda para vos, toma tu moneda para vos. Tengo un perro, tengo un perro, no me importa, tengo un perro. Y acá está el mercader de la droga. ¿Vas a seguir el puto perro de todos lados, en serio? Bueno, está bien, seguime de todos lados, me pasa nada. ¿En serio vas a seguir a todos lados, hacia algo, que sea, no sé, caza algo, caza. Bueno, como estaba diciendo antes, si el juego a mí me gusta, y a ustedes les gusta, es una combinación genial, porque puedo subir lo que a mí me gusta, y aparte a ustedes también les gusta, y es una manera de decir me gusta, y me gusta, y me gusta. Es como que ustedes tienen que darle me gusta al video, es así, ustedes tienen que darle me gusta, y entonces a mí me gusta, y a todos nos gusta, al mercader le gusta, al mercader le gusta, al perro le gusta, al perro está contento y también le gusta. Ok, el perro, el perro está feliz, mueve la cola, mira, mira que bonito que es. ¡Ahí se sienta! No presta atención al mapa, y no sé qué hay en cada lado, no me acuerdo. Ah, acá están los bichos, mira. No, perro, perro, vuelve, vuelve, que te va a matar. Nos hacemos que el barco está de la derecha, bueno, para yo, está del lado de la derecha, y vamos a ver qué hay del lado de la izquierda. Acá está la casa del mercader, ok, acá viene para este lado, mucho no me interesa. eso, acá tenemos más gente pidiendo monedas, a ver qué hay acá, cofres, bien. Los cofres van a estar siempre, en los niveles van a haber, por lo que digo, tres cofres ahí en todos lados. Que vamos perrito, ¿cómo le ponemos al perro este? Eh, vamos a ponerle como mi gato, eh, Cuco, Cuco seguime, Cuco. Uy, portal. Portal inactivo. Dios, me estoy llenando a plata. Vamos, vamos, Cuco, dale, seguime. Mi lindo Cuco. ¿Otro portal más? Lol. Acá está el portal. Ok. Muelle está para aquel lado, perfecto. De este lado tenemos tres portales. Mmm, interesante. Este ya está activo, así que corramos. Vamos, Cuquito, no te pierdas. Vamos a ir rápido a nuestro poblado, pero bueno, sabemos que el Quilombo va a ser de aquel... ¿Ves la puta madre? Digo de izquierda a derecha, más fácil. El lío va a ser de la izquierda. O sea, es imposible que a la derecha vengan mucha gente. Muchos, eh, muchos monstruos. Vamos a contratar un montón de arqueritos. En total constructores tenemos tres. Venían dos en el barco, uno que es aquello ahora. Sí, son tres en total. Y vamos a ver qué hay a la derecha de todo. Si hay más portales estamos un poquito jodidos, pero bueno. Segunda noche en nuestro reinado de Lombardo. A ver qué pasa hoy. Viene gente, viene gente. Bueno, varios, dos burbitos nada más. Vamos a mejorar esto y vamos a mejorar aquel lado. Vamos a tratar de mejorar toda la ciudad. Porque la verdad lo necesitamos. Si vienen de los lados tenemos que tener todo bien mejorado, sí o sí. Esto vamos a construirlo, esto vamos a construirlo también. Dale perro, vos seguimos a todos lados, dale. Esto vamos a construirlo. Ok, vamos a tener todo bien cubierto y vamos a buscar más gente. Necesito tener una ciudad lo más grande posible. Y prefiero llamar gente y tener más alegrinos en mi base. Esto lo que hace es que los arqueros, ah cierto, estos son los arqueros. Modificamos a los arqueros para tenerlos un día o una noche más fielas. Me llevo esto, no sé para qué carajo es, pero bueno. La verdad no tengo ni idea para qué sirve eso. Ah, acá hay un portal, ok. Ok, listo, vámonos, vámonos perritos. Vámonos cuco, dale, mueven las cachas. A ver si matan alguno, aunque sea. A ese, matenlo, dale. Uy dios mío, que son unos bancos de mierda. A ver, vamos a mejorar esta torre. No, no vamos a hacer nada de esto. Ok, vamos a ver por dónde viene la mano hoy. Acá tenemos a uno que vamos a transformarlo en arqueros. No entiendo lo de los arqueros negros y los arqueros grises, la verdad no entiendo. Acá viene gente, vamos muchachos, arquen, 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 ahí. Mándenle, mándenle, fruta. Muy bien, genios que son todos. Había alguna aldea por acá cerca, ah mirá, tenemos esto acá nomás. Uy, acá hay gente. Hay tres personas acá. A ver, ¿para qué lado nos expandimos? Porque este juego ya saben que consiste en expandirse lo máximo posible. Me imagino que lo ideal sería para la derecha. No sé dónde están las granjas, ese es el tema. A ver, ¿dónde hay una granja de estas mierdas? Acá hay una granja, ok. Y recién un poco más lejos, ahí está el barco. Bien, 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 me gusta, me gusta. Uy, dios, lo hicieron mierda, pobrecito. A ver, vamos a talar esto. Talamos esto, talamos esto. Esto de acá también. Eso ya no me deja. Espera, necesito que también hagan esto, aguanten un segundo. Rompe esto. Y vamos a tener el barco accesible. El tema es, ¿dónde hay una muralla? Pues tampoco quiero dejar a los granjeros sin defensa. Ahora, ahora vamos a ver qué hacemos. La verdad no tengo nada valida de idea. A ver. Vamos a dejarlo por ahora hasta acá. Que no hay ninguna, no hay ninguna muralla por ahora. Bueno, se está haciendo de noche, me imagino. Así que vayámonos. Una muralla. Construí acá esto, por dios. Esto lo van a construir dentro de todo, rápido. A ver, vamos, más, más. Mejor a lo mejor, a ver. Al mercader le di la plata, sí. Tiene que darme las monedas mañana. Pero por qué, por qué lo darás hijo de perro de mierda. No había nadie, eh. Vamos a tener una moneda por la duda. Así vuelve este pelotudo. No, acá no hay nadie por ahora. Por ahora no hay nadie es. Y de ese lado hay gente y no hay nadie. Ah, sí, 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 ahí vienen, ahí vienen. Menos cara de verga esto. Dios, como les cabió. Ah, fuck. Listo, muy bien. ¿Saben lo que no sé? Si sacamos este árbol de acá, si desaparece la casa del mercader. Eso es algo que no lo sé y no lo pienso probar por ahora. Porque si desaparece la casa del mercader, no tenemos ningún tipo de ganancia de dinero por ahora. Y no conviene hacerlo. Uy, gracias por el dinero. Muy bien. Ahora, qué vamos a hacer, no? Primero vamos a continuar con nuestra expansión hasta acá. Construirme la granja acá, maestro. Y... Vamos a sacar esto. A sacar esto. Y a ver dónde hay una muralla. Sería muy interesante de saber. Sí, acá, mirá acá. O sea, tendría que sacar todo esto para poner recién una muralla acá. Y... Una torre acá. Interesante. Ahora tenemos que ver qué carajo hacemos. A ver. Por ahora ahí llamé gente. A ver. Vamos a hacer que sean granjeros. Un granjero. Agarrate el coso. Muy bien, campeón. Andá para la granja. Andá a granjear, hijo de puta. A ver. Vamos a explicarle la situación a todo el mundo. A ver. Si yo, por ejemplo. Saco todo esto de acá. Ese... Esas tiendas van a desaparecer. O sea, son dos personas que no puedo contratar más. Pero del lado a la izquierda tengo gente constantemente. O sea, pueden andar al lado. Están ahí nomás. Ay, no sé qué hacer. O sea. Y esto es la granja. O sea. Voy a tener la granja. O voy a tener... La fortificación más adelante. Uya, huya, 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 huya. Eh... Vuelvan, por favor. Porque la verdad no sé qué pasó. Fue eso. Qué fue ese ruido. Pero... No sé. Vuelvan. Tengo miedo. Escucharon ustedes, ¿no? El gruñido ese. No me gustó nada esto, boludo. Acuérdense que también pueden atacar de día. O sea, los forros estos también atacan de día. Y les importa un carajo que sea de noche. Vuelvan, por favor. Que es la noche... Noche oscura. Noche de terror. Noche de esas. Vamos, entren acá. A ver, ¿dónde es el quilombo? ¿Dónde es el quilombo? Vuelvan, ¿dónde es el quilombo? Acá no es. Ahí viene el mercader, que le importa de un huevo todo. Es un dios. No le hacen nada a los bichos. El mercader pasa por ahí... ...y importa un carajo todo. Ok... Vinieron por acá. Sí... Vinieron por acá. Pero está todo roto, obviamente. Más que obvio. Lo que no sé es si van a seguir viviendo. Viviendo. Viviendo, seguramente van a seguir viviendo. pero viniendo no se... ok bueno sobrevivimos la primera noche rojiza se podría decir no? bueno lo que estaba diciendo antes en la izquierda yo me aseguro que haya gente constantemente acá tenemos dos personas y es la misma situación acá ven la muralla este montículo de esta acá es una muralla o sea me queda mucho más cerca venir para la izquierda que ir hasta la derecha que está un poco más lejos así que vamos a destruir todo eso vamos a darle a este su dinero esto lo podríamos pasar a otra época a ver no se vamos a pasar a otra época ok sacar todo esto vamos a sacarlo chau nosotros tenemos que ir para este lado así que vamos a expandirnos para acá y antes de irnos vamos a dar una moneda de este muchísima moneda boludo caras hay que esperar que estos giles saquen los árboles para que me den la plata de esta de acá cada árbol les devuelve la moneda que le dieron y aparte le da una moneda más espera 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 no se vayan no se vayan acá y y acá ahora van a ver cómo desaparece esta pequeña mierrita me imagino que tiene que desaparecer si no desaparece es un golazo esto eh dale vamos vamos para casa a ver los van a terminar matando esos pelotudos che estos pelotudos no vuelven mmm vamos loco vamos pueden correr los van a terminar matando estos giles no se me parece que no pero vamos a fijarnos el otro lado que onda debe pasar la época de piedra no se si estaba a la derecha o a la izquierda parece que estaba en la izquierda igual necesito el oro de este tipo para poder activarlo a ver ya sé que lo que más importante es hacer el barco enseguida pero por ahora no tengo el dinero ah mira ya salió la la negra a la falida supuestamente bueno qué será se hizo un make-up ahí ah soy un imbécil es de otro lado listo ustedes van a ver un corte ahora y aparezco ya enseguida donde estaba el coso este ahí está oh bichos bichos corre 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 no te agarren los los zombies aaah mamá pero pelotudo voy a morir por caño carajo volvé a la base como parece que con las monedas no vinieron casi ninguno a ver que tenemos más gente todavía de este lado no viene nadie, ah si mira, acá viene uno, uno solo viene, BOOM, HEADSHOT, GIVE ME MONEY, THANK YOU, construimos acá esto, construimos acá esto, vamos a buscar el altar este, que estaba acá, que imbécil, que imbécil que soy, estaba acá nomás, qué tipo tarado, ok, a ver, construyan esto, por favor, así lo modificamos, quiero modificar esto a full, tratar de hacerlo de piedra, pero termina de hacer una cosa y después embeza con la otra, pelotuda, esto me alcanza, sí, sí, listo, ven, tenemos piedra de este lado, y ahora van a estar más seguros los arqueros y aparte los granjeros, creo que me interesa más, que me den todo ese buen oro para poder construir el barco que está acá nomás, el barco va a ir para el lado de la derecha, ya lo sabemos, es más que obvio, vos tenés algo, no, vos tenés algo, no, hijos de puta, andá para allá y tráeme más cosas, vos, cuál es tu función en este juego, cuál es tu función, señora de sombrero extraño, alguien que me explique, porque en este juego no te explican nada, pero, le doy un oro y se queda de lo más pancha, y me roba el oro, y no me lo da de vuelta, pero cuál es su función en la vida, la verdad es que no tengo idea de cuál es la función de la muchacha esa, los granjeros vuelven acá, uy dios, sí, 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 gimme, gimme money, gimme money, please, perfecto, uy, más, dámelo, dámelo, no seas chorro, dámelo la moneda, dejá de ladrar, dejá de ladrar, me tenés las bolas llenas ya, en serio, ché, por acá no viene nadie, esto está construido, o está a medio de construir, le falta un bloque ahí, ustedes me están cagando, o vino gente acá, esta gente me está cagando, estos constructores es medio barato, no, me alcanza, sí, me alcanza, de pedo, ok, ahora ya los granjeros se van a quedar en ese sector, y no van a volver otra vez a la base, necesito el money del muchacho este, por favor, y que vamos a hacer, arqueros, arqueros, ay, me vendría bien un granjero más, que cuesta 4, dios, no me alcanza, una moneda para los pibes, amigos, no tener, una monedeta, guachín, una moneda, una moneda, una moneda, una moneda, necesito para comer, a ver, acá sacamos la catapulta, pero no tengo un peso para sacar la catapulta, a ver, que hacemos, acá tenia, hay 3 personas acá abajo, uff, se pelearon por la moneda, como si fuera, la última moneda de uno en el mundo, se preguntaron por si sigo trayendo gente a la ciudad, si no tengo para darles nada, pero bueno, van a estar dando vueltas, y cuando tenga la plata de esta gente, los granjeros estos, voy a poder, eh, cosas, sacar un montón de gente, pero bueno, ya los tenemos ahí dando vuelta en la base, aunque sea, tengo cero monedas, eh, y donde van ustedes, tienen que defender acá, hijo de puta, vamos, basta, 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 callate la boca, sentado, shh, sentado, carajo, sentado, mierda, dejadela atrás, hijo de puta, shh, para que mierda te salvé, perro, hijo de puta, me tenés una bola llena, basta, dejadela atrás que te voy a pisar con el caballo, Pregunta importante, acá no tengo constructores, están todos de aquel lado como, como idiotas, y no reparan estas cosas, a ver, necesitamos ahora, sacar granjeros, granjeros necesito, vengan acá, los granjeros son la clave, van a dar mucha, mucha pastuki, muy bien, tenemos acá uno, peleense por el coso, y acá le damos la moneda a este campeón, dios, es que no puedo sacar la cataputa, no tengo plata, a menos que estos imbéciles saquen dinero, vamos, saquen las putas lechugas, campeones, que muevan las cachas, acá, acá, eso, eso quiero, eso, muy bien, así lo gusta, bien ahí, bien ahí, dame todo, dame todo el lorito, dame todo el lorito, bien, perfecto, otro granjero más por acá, y vamos a sacar la puta catapunta, qué carajo, no sé, no me gusta nada esto, no sé, ese sonido no me gusta nada, noche oscura, noche oscura, diga, noche siempre es oscura, pelele, digo, noche roja, no, no, los árboles no están de rojo, basta, basta, el perro me tiene las bolas llenas, pero en serio, pero, me tiene las bolas llenas, sí, sí, es noche roja, la noche roja, uy boludo, va a llenarse esto de bichos a cagar, qué pasó acá, pasó nada, bueno, rompieron un poco la muralla, nada más, bueno, está bien, it's fine, it's fine, noche once, vamos a hacer una noche más y vamos a ir dejándolo por acá, ya sé, era noche doce, son bastantes noches que vieron, como estoy acá jugando esto, para que ya en el próximo capítulo podamos ver cómo finaliza este nivel, a ver, necesito que me dé el oro, el mercader, este de mierdas, acá, muy bien, vamos a darle otra moneda para que se vaya, y si pasamos de época, si, vamos a pasar de época, bien, se van a construir estas cosas de piedra, me va a venir bien porque necesito que esto se construya también de piedra, ya, solamente se va a mejorar lo de piedra, lo que esté cerca de la, de la ciudad, lo otro no, lo que está más lejos no se modifica, a ver, las lechugas, cuánto están las lechugas, sacan a ustedes, vos sí sacaste algo, bien, vos tenés algo, no podés tener dos monedas solas, en serio, alguien te las robó, pará, alguien te robó las monedas, ahora sí, este hijo de puta, que te dije, pasó por ahí, se hizo toda la moneda, ¿ustedes tienen algo acá? no, no tienen nada, nada de nada, ¿ustedes cazaron algo en la jungla? no, 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 todavía no empezó a hacer el barco, estamos al día 11, este, este, bien, campeón, bien, 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 sos un genio, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a empezar el barco ya, de una, dale, ok, perfecto, vaya alguno a construir ahí, ¿puede alguno ir a construir el puto barco? alguno, eh, digo, nada más, pues ¿cuál es nuestra misión? construir el barco, ¿y por qué lo están haciendo? no sé, no sé qué difícil, qué tan difícil es, ahí está, vayan a construir el barco, me parece que era eso lo que falta, a ver, acá no hay nada, tengo cero monedas, no pasó nada acá, mira un constructor acá, a ver, ah sí, acá viene este, ok, día número 12 de nuestra ciudad, y vamos a ir terminando ya el episodio del día de la fecha, espero que les esté gustando mucho, pero mucho esta serie, como les está gustando a mí jugarlo, y la mierda del caloventor se prende y se apaga solo, no entiendo por qué, la sensación se ha apagado y se prende de vuelta, bueno, así que bueno gente, este fue el episodio número 4 de Kingdom New Lands, llegamos al día número 12 de nuestro reinado don papal, digámoslo así, y nada, el juego, como saben me encanta, lo dije un montón de veces, a ustedes les encanta, a mí me encanta, estamos todos felices, así que si les gustó, dejan un buen like, comenta en la parte de abajo que les pareció, comparten el vídeo con sus amigos, así se pueden suscribir a mi canal, y nos veremos en el próximo episodio, adiós gente, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!